En conferencia de prensa, el alcalde de Linares, Rolando Rentería, junto al director de la Casa de la Cultura, Eduardo Méndez, dieron a conocer la base del sexto concurso nacional de poesía premio Eduardo Anguita Ilustre Municipalidad de Linares 2010. Al respecto, los personeros señalaron que desde ya los participantes pueden enviar sus trabajos, cuyo tema es libre, y el plazo de entrega vence el 30 de diciembre próximo. El ganador del certamen recibirá medalla dorada, diploma oficial y 1.500.000 pesos en dinero en efectivo. Además se otorgarán tres menciones honrosas, más medalla de plata, diploma y 100.000 pesos, distinciones que serán entregadas en una ceremonia de premiación en el mes de mayo del 2011. Seis años ya de historia con la poesía, con el poeta Eduardo Anguita y con todos los poetas de Chile. Así es que muy contentos, hoy día partimos con la convocatoria, tenemos la confianza de ir abriendo un camino importante para la creación, para el desarrollo poético en nuestro país, y eso ha sido comprobado ya pedacientemente a través de estos cinco años anteriores, donde hemos recibido en sumatoria más de mil obras, más de mil libros de poesía que sin el concurso Anguita seguramente no se habrían escrito todos. Algunos poetas habrían escrito, pero no todos. Eso tiene que ver con el incentivo que logra un concurso nacional de poesía, con un gran premio, con un símbolo importante como es la medalla dorada que recibe el ganador del premio Eduardo Anguita, más un millón y medio de pesos en efectivo, que sin duda incentiva y le da un valor paralelo al trabajo literario de los poetas nacionales. Cabe hacer notar que el concurso cada año recibe sobre 200 obras, provenientes de Chile y el extranjero, transformándose en un espacio de participación y desarrollo de la creación poética chilena, y rindiendo un justo homenaje a la figura y obra del poeta Eduardo Anguita Cuellar, nacido en Linares y que obtuvo el premio nacional de literatura en 1988, siendo considerado como uno de los cinco poetas más importantes de Chile, el cual su obra más brillante es Venus en el pudriero.